Durante casi 20 años, áreas públicas que reflejan la historia fundacional de nuestra Puebla se utilizaron como áreas privadas de unos cuantos. Por instrucciones del gobernador Barbosa, este fin de semana se recuperaron más de 8 mil metros cuadrados que quedan ya como espacios abiertos y en manos nuevamente de toda la población. Así, desde ayer las familias poblanas pueden recorrer y vivir la historia de Puebla en un horario de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Como usted comentaba, señor gobernador, con el diálogo de las personas que tenían la posesión de estos bienes se recorrió con ellos y se fue recibiendo de ellos estos espacios públicos a través de esa colaboración que usted señalaba. Así, desde ayer podemos iniciar y les pido, si me pueden acompañar con su imaginación, aquí en la panadería El Hornito, en la 14 Oriente, que es muy famosa por sus tortas de agua y sus conchas, podemos iniciar el recorrido por unas escaleras que nos conducen tanto al parque como a la plaza de las Trinitarias. Es una plaza muy hermosa, llena de árboles que colinda con la parte trasera del convento de San Francisco. Ahí podemos continuar nuestro camino por el andador de la Macarena, llegar a la plaza posterior que eran los baños del convento franciscano y admirar esa estructura imponente del Templo de San Francisco. Y siguiendo con nuestro recorrido, llegamos a ese imponente andador que tiene la vista a ese bonito parque, es el andador que conecta la 12 Norte con el Callejón de la 10 Norte, en las espaldas del Centro de Convenciones. Ahí encontramos también un área muy importante que es la Plaza de la Oriental. Sí cruzamos la 14 Oriente nuevamente y nos ubicamos ahora en el área fundacional de Puebla, donde está este monumento a los fundadores de Puebla. Y lo que conocemos como las chalupas, encontramos un túnel, que es un túnel imponente, señor gobernador, porque pasamos a una zona en donde se escucha la filtración del agua y se observan raíces de árboles. Es un lugar realmente espectacular. Y ese túnel nos conduce a los lavaderos de Almoloya, que es un centro de la historia de Puebla, con todas las filtraciones de agua que llegaban hasta el río de San Francisco, y subimos de los lavaderos de Almoloya a la Plaza de la Amargura. Esa Plaza de la Amargura tiene dos andadores laterales al Sirineo y también tiene un túnel que pasa por debajo de la 14 Oriente y nos conduce por abajo de la 14 nuevamente al Jardín de las Trinitarias. Entonces, es un circuito que, como comentaba, son de más de 8 mil metros cuadrados, que han quedado abiertas nuevamente al pueblo para el disfrute del pueblo y para recordar esa gran historia del área fundacional de nuestra ciudad, señor gobernador. Gracias.